El Open Mike en la casa Como un idioma en combate Alofoc FM en 99.3 Y en Youtube Completamente gratis Por ahora Por ahora El Open Mike suscríbete, dale like, comenta y activa las notificaciones Para que te salgan todos los videos Desde que se pone un video Usted es el primero en verlo en comentario Y en decir ¿Dónde está el video parodiadera? ¿Dos? ¿No que se van a ganar? Tenemos un sorteo, señores ¿No están promocionando el giveaway? Hay sorteo Hay sorteo Hay sorteo Estamos dando un giveaway de 17 cajas de mascarillas Dios mío Para que un solo ganador se las rife Tú te las lleves Tú te las puedes poner Puedes limpiar con ella Lo que tú quieras hacer con ella Atracar con ella Hacer personaje de ninja Lo que tú quieras hacer Usarla como vaina para dormir El ninja o Joderas Vi un meme a la gente Ponedela para atrás Para llevarte las orejas Al nivel que estaban antes Que ahora la gente se las va a poner para atrás Para devolver las orejas Como estaban antes Usarla como vaina De látigo, de juego Y hablando de juego Miguel de la Cruz Ustedes saben que Yo tengo una hermanita pequeña Tengo una hermana que tiene 6 años cumplida Ay, oíla loco Mi papá no se detuvo Él no se detiene Oye, mi papá tiene Non-stop Mi papá tiene una mujer Una esposa Mi papá se dejó de mi mamá Hace mucho Se encontró con una mujer Y ella le dijo Tú sabes que yo no tengo hijos Él dijo Eso no es problema Tú no tenías Dice él Ella, ella, no él Ella, ella No porque negaron a Miguel Tampoco es imposible que pase Ella le dijo No, que yo no tengo hijos Tranquila Eso no es problema Le hizo una Después dije Yo quería un varoncito Oye Otra hembra Dice Vamos a dejarlo ahí Porque tú sabes Loco, para el viejo tuyo Es preñal tiro Loco Dos hembras Dice Dos hembras Parece que tiene un testículo malo El azul El rosado está bueno Pero el azul tiene problemas Yo allá el otro día En San Luis Estaba viendo A mi hermanita Jugar con otros niños Y yo dije Cónchole Como que los niños Ahora juegan como más sano Porque ella estaba jugando Con la tableta Y hay un juego Que es como corriendo Y ya Pero sale a jugar Y yo dije Yo estoy jugando aquí Con la tablet Y aquí yo estoy jugando Exacto Yo estoy jugando con la tablet Y yo dije Cónchole Antes uno salía a jugar Es verdad Pero yo comencé a reflexionar Lo violento a veces Que nosotros jugábamos O sea Eran de que Juego entre comillas Pero era un juego sádico Llegaba rimbago A tu casa Con rayones Tenía una parte oscura Exactamente Como casi una parte oscura No, no, no Le digo yo lo juego Ah, yo pensaba que era porque yo estaba jugando No, no, no Yo pensaba que era porque yo estaba jugando Miguel Miguel No te tome las cosas personales Porque nos calientas a los demás Ya no podemos mencionar la palabra oscura Que ya te identificas No Ahí me comentan Dije Mira, deja de ser racista Y yo no he dicho nada Ni yo tampoco Digo yo sí, a ver Entonces Yo pensando Dije Como ese lado oscuro De ciertos juegos Infantiles Entre comillas Que nosotros jugábamos Me encanta Tú sabes que Uno No, por ejemplo uno No sé Saltar la cuerda Saltar la cuerda Tiene un lado oscuro Tiene un lado oscuro Tú sabes que cuando tú estabas saltando la cuerda Comenzaban primero Normal Y a cantar una canción Porque es que hay gente Que nunca iba a saltar así Que era que dos gente agarraban la soga Sí, dos gente Y tú ibas en el medio Tú te metías en el medio Porque hay gente que saltaba la soga sola Y que estoy jugando Y que tú no tienes amigos Perdón Exacto Es un truquimiento El que yo digo es exactamente El que dice Elia Son dos personas En un extremo Nosotros jugábamos con alambre de codetel De lo negro Ah, pues eso daba durísimo Chacho Mira con eso Eso pesa Eso te da y te lleva un pie Entre dos gente Eso es interesante Eso le quedaba flashback Está la gente de claro Dique Pero recibimos menos cable Del que codetel no prometió Pero nosotros no tenemos líneas Y que lo que pasa Que no hay línea Que eran estos Y agarrábamos el cable Vup, vup Entonces A medida que estuve brincando Le van dando más rápido Si tú no te caía Si tú no paraba de brincar Yo agarraba y jalaba la soga Vup Para que te falta la madre Y se estrechaba Y te daba en la masita Si te caía Y te tiraban Y te daba Algo súper chévere Pero voy a terminar Que te rompieran la nunca Exacto Por ejemplo De cocotado De cocotado El lado oscuro también Que nosotros jugábamos Llegaron a jugar Cero mata cero Sí Claro Cero mata cero El juego en el que tú Te doblas Que no se puede jugar con Randy Pero tú te doblas Aunque Randy el cero completo Exactamente Y que cuando Randy te brinque Va a haber problema Para los que no saben No hay referencia cómica en esto Continúe Pío Exactamente Cero mata cero Saludos Randy Tú te doblas Y los compañeros vienen brincándote Y no te ponen topar con los pies Bien Cada vez tú te vas parando más Siempre aparecía uno que decía Yo brinco a Pío derechito Y decía otro Ah que no Porque yo era más larguito Entonces tú te paras de espalda Derechito Y bajas la cabeza Para que el pana venga con tú a brincarte El lado oscuro era Cuando él te iba a brincar Que tú te agachabas Diablo loco Mira Y ese pana Volaba por arriba de ti Eso debería ser Con los pies abiertos Es un crimen loco Porque no es que volaba por encima de ti Es que caía de frente Caía de caco así loco Feo loco Feo 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 El que caía de eso Loco Tú te tirabas con todo el impulso del mundo El ímpetu de lograrlo Y entonces los patios de este colegio No son patios nada Eso es gravilla Gravilla Tú te comías de frente la gravilla Y tenías tú una cicatriz Que parecía un hindú ¿Te acuerdas cómo caían los personajes de Goku? Loco Así mismo Guayando Cuando tú caías Dos kilómetros Cabeza primero Y después los pies Hacerle el amor a la tierra Te he editado ahí Te he editado Te he editado Hay un juego que yo nunca entendí ¿Cuál? ¿Cuál será? Y es La Cocotera ¿Cómo es? ¿Qué tiene que ver una filtración con un saco de golpe? ¿Cómo es La Cocotera? ¿Cómo es? La Cocotera Es un juego que tiene un canto particular Un grupo de tigres Por X razón Se juntan alrededor de uno Que no sabemos por qué Y empiezan cantando En mi casa Había una gotera Y de repente Se armó la Cocotera Pero ¿Y qué pasa? La Cocotera es la causante De la mayoría de accidentes viales en este país Loco Yo no sabía ese juego Ese juego tenía pocas reglas Yo no me lo sabía Yo no me lo sabía Y malo era cuando tuve a todo el mundo Que había uno abajo 15 arriba Y tuve una contesta y tiraba Arriba Un bollo Un bollo La vez que yo vi Kill Bill Yo propuse a mis amigos Que la vieron en mi casa Y alguien apagó la luz Nos dimos más golpe entre nosotros Que en las películas de Kill Bill Loco Es una vez increíble Y nadie ganaba Yo di golpe Y me dieron golpe Porque alguien prende la luz Que tu mamá o tu papá Ahí está todo el mundo Hay como un deseo carnal Como Cabernico Yo necesito violencia en este momento ¿Tú sabes qué? También en las canciones infantiles Había violencia Y había también discriminación Hay una canción O sea que todos los juegos Díganme Ah sí Manos calientes Ajá Vamos a ver Me casé con un enano Para poder me reír Le puse la cama alta Y no se pudo subir Un enano no se va a morir Porque la cama Está muy alta O sea Ey Ey Eso es tan sádico Ey Eso es cruel ¿Qué te hizo ese mamá a ti? Me casé con este padre Nada más porque era chiquito Para poner la cama alta Y le puse la cama De seis niveles Nada más para ver Que él no se pueda subir Es verdad loco Y yo quiero saber Mira aparte de eso Miguel Yo quiero saber Porque hay juegos que son Porque el otro día Estaba oliendo un chamaquito Oye Ya los niños no salen a la calle Él tiene una aplicación en la tablet Donde él está volando cometas En un juego en la tablet No joda Sí Él huele a chichigua Como nosotros lo decimos En un juego en la tablet Pero nosotros No sé en qué momento Tú comenzabas a volar A volar chichigua Y habían dos cosas que a ti Que eran de vandalismo El lado oscuro El lado oscuro La primera era Vamos a tumbarla Con una leva Que amarrar una piedra A tumbarla chichigua ajena Y robarla literalmente Cortar el hilo Y tumbarla Y la segunda era Yo no sé quién Porque le puso Vamos a ponerle gilet En la cola Para ponerle a pelear Eso fue la misma gente Que se inventó La armadura de los gallos Sí Es la misma gente A los gallos Le ponen en la pata De verdad El dominicano Es el ser más creativo Del mundo Porque loco Ponerle gilet A una chichigua Es la vaina más Y ponerla Con la cola corta Para que Babelade Babelade Era una chambra Loco Al lado de chichigua Con gilet Para que lo sepan O sea yo viera un anime De chichigua con gilet Claro ¿Verdad? Te dieron a ver Que le pelea Tú te imaginas Capuchín Yo te elijo Hay un lado oscuro También de un juego Que era súper sano Hasta que llegaba alguien Y daba una idea Por ejemplo Que era el juego De papá y mamá El juego de papá y mamá Era el juego más sano Porque estaban jugando A ser papá y mamá Cosas domésticas En la casa Cocinar y todo eso Hasta que Alguien decía Pío Tú eres el niño ¿Verdad? Vete a jugar para la calle Vamos a ser otro hijo El diablo Qué verdad Vamos a ser otro niño Y el más feo Siempre era un niño O sea yo era siempre un hijo El más feo Yo nunca fui papá Nunca Y cuando tú te ibas a contar No era arriba de la cama No Era abajo de la cama Abajo de la cama Ese era el lado oscuro Papá y mamá Ajá me encantan Porque ellos trataban de Ajá Yo lo hacía Yo llegué a jugar una versión Del topao Que fue muy fuerte ¿Cuál fue esa? Porque era O sea el topao era Ah te topaban ya Te quedaste No entonces En el topao que era Tú tenías que Te encontraban Y tenías que ir corriendo Para el colado No era de que Ah te vi ya No Era que tenías que ir corriendo Aunque te vieron Tú tenías que ir corriendo Porque te iban dando golpe Hasta que tú Hasta que llegara al topao Claro sí Es el topao ¿Cómo se llama? El topao para realizar Siempre tiene como un apellido No el topao para realizar Y que tú tenías como que frisar Hay uno que es el perrito ayudante Que si te topan Ya tú eres el ayudante mío Y tenemos que topar a los otros Tú topando más Siempre Así tú vas reclutando gente Reclutando gente La más versión es que el Kobe El topao Sí ya lo sabe La minga Le decíamos nosotros Ahí que la minga En ese que era Dique dando ese golpe Loco Yo llegué a jugarlo Como más grandecito Como ya adolescente Lo más grande que tú Ya adolescente O sea con gente Loco con los panos míos Que ya cuando uno comenzó Dique ahí Gimnasio Vaina los 15 Chacho mira Nos dimos más golpe Un día que fue Dique señores Mira vamos a hacer un acuerdo Vamos a ver Porque le dieron Un detrayón a uno En la calle Le dislocaron un brazo ¿Por qué tú me dices De un juego Que para mí Es de la cosa De otro juego Que la razón Es simplemente Dar ese golpe ¿Cuál? Petróleo Ahí petróleo Sí Ahí yo meo Petróleo El problema es que Petróleo Tú elegías jugarlo En medio de una clase En medio de que Estábamos cogiendo Clases sociales Y alguien decía Profesor Yo aprendí a hablar inglés Por el petróleo Yo decía Teacher Tú sabes que hay uno Hay uno Que es súper violento ¿Cuál es? Creo que es el más violento Porque fue el único Que me hizo llorar A mí No sé si ustedes Lo conocieron ese Lo voy a explicar ¿Ustedes acuerdan De las canicas? Las bolitas Claro Todos jugaron bolitas Las bellugas Bellugas le decimos así Allá Como bola Él dice en bola también Habían dos versiones Bueno, tres Una era Que tú agarrabas La tiraban Y si tú le pegabas Tú ganabas No sé si sabían eso Claro Meneo A la cuarta Exacto Otra era Tú hacía un ron El ron Ajá Tú metías bolita Y vamos sacando Para que tú sabes Que son tuyas Son tuyas Exacto La tercera versión Era con un hoyito El hoyito con el O hacía un hoyito Squid Game Ay no Ay no Si lo siguen Ay no Tú hacía un hoyito Lambe Plata Chacho El juego más sádico Esa vaina me sacó Loco Loco sí Yo no jugué Pero cómo era Tú agarrabas Las reglas eran fácil Hacían algo Que se llamaba el pa No sé cómo te lo conocían Que era una raya Tirábamos Y luego teníamos que meter La bolita dentro del hoyo Una vez caía la bolita Dentro del hoyo Yo tenía que matarte Matarte era Darte con mi bola Cuando yo te daba Con la bolita mía Tú tenías que poner la mano El puño El puño Frente al agujero Y yo te iba a dar Con la bolita mía En la mano Lo más duro que tú podías dar Con toda mi fuerza O sea había gente Que agarrabas Y la hacías así Diablo loco El plan era Darte mientras más duro Hasta que tú llores O sea si tú llorabas Yo gané Ya Increíble ese juego Era lastimar Boss and Off Boss and Off Versión oscura Yo creo que uno de los juegos Más violentos Es hablando de bolita La pistola con bolita También Uno jugaba sin casco Sin lente Sin nada Mucha gente se quedó ciega Por esas juegos Y no solo eso Y no solo eso Mira no solo eso Sino que uno la desarmaba Y uno te dedicaba El esprima Que le maduro El esprima Que le maduro Ahora mire Yo tengo un pana Que era el que El primero que llevó Esa pistolita Era un hijo de uno Con cuarto Entonces él siempre le gustaba Como enseñaba Vainas y meto terror Él llevó la pistolita Y echaba vainas Ay Y ponía todo el mundo en para Porque nadie más tenía pitola Sí Entonces loco Él llegaba al curso Un provoque Y te daba Tú en matemática Y tú en mañete Loco Y en una Estamos bajando a clase Estamos bajando Perdón a recreo Y tú ves que él se la pone En el bolso En el CD que alante Claro Se dio un grano Está bueno Mira más nunca Pitola Que se apaga por el tiempo La pitola era interesante Porque donde yo viví Un tiempo largo Eso fue una temporada La temporada de pitola De pitolitas Claro Y tú el mundo Se la modificaba Incluso nosotros Hacemos guerrilla Con otro barrio Con otro barrio Era los jardines Con los ríos Y no lo podíamos ver Eran gangas Y había un tigre Que la pintaban de negro Para que aparecieran de verdad Y otros consiguieron Una que llegaron después Que tiraban y a tres bolitas Y a tres bolitas juntas Que eran más grandes Claro Y después llegaron Que eran unos riflecitos Los riflecitos Después están las que se llaman Que son de airsoft Que son como pitolas Con aire comprimido Que son peores Muchachos Haciendo un tiro Y quedaste casi Yo recuerdo que bueno No solamente la pitolita Oye yo Yo tenía un arsenal de pitolas Oye yo tenía La vaina de Cuando tú abres así En la favela Que abren de que una gama Como Vin Diesel Cuando Batman abre Que tanto lo traje Y tú la vaina Y cogíme pitola Y salíamos a pelear El lío era cuando tú Efectivamente O en esa guerrilla Le daba a algún adulto Que estaba cerca ¿Quién fue? O alguna bolita Se metía para la casa de alguien Ay mi madre Y una doña la encontraba Y la levantaba Y dije no porque Esto es un patio de batalla La amarilla La amarilla La chiquita La chiquita Y mandaban a hacer reuniones Muchachos nosotros Nos dieron No que había gente Que inventaba Y le quería poner Que belluga también Que eso daba durísimo A la belluga Belluga Claro A las que eran grandes Ah si Nosotros Claro Pero nosotros llegamos a Guerriano Con belluga Y tirapiedra Tirapiedra En el monte Tirándonos Pero oye Éramos unos criminales Y oye lo que pasó allá Porque tú Tú nunca has caído Pero eso es verdad No gracias a Dios Yo el mejor he ido a sacar gente De la cárcel Ok Tú sabes que yo fui Oye lo que sabemos nosotros Oye esto Este juego tan Tan vaina Tan infantil Se tornó muy Muy de adultos Estábamos jugando belluga Canicas Comenzó a llover Uh Se mojó a la calle Era de tierra Porque ahí que chulo Para tú La cual Y cuando tiene muchas Muchas Imperfecciones Mejor todavía Nos metimos por una casa No podemos jugar Y dice el don Ya que no vamos a poder jugar Por el aguacero Vamos a jugar Apotando belluga Vamos Sacó una baraja Comenzamos a jugar Casino Las manos terminan De 10 bellugas Y 10 pesos El día antes Wow Ya van por cuartos Yo di como 3 viajas A mi casa A buscar cuartos Yo como con 11 años Yo como con 11 años Ya yo perdí El galón de belluga Y perdí ya como 300 pesos Y yo salí El don me está quitando dinero No y mami Dic que ellos están Embullando jugando belluga Y yo perdiendo Cuartos en una casa Eso era un casino ¿Te imaginas? Escalerita Belluga y cuarto Invitemos a la gente Que participe Aquí en el open mic Esos juegos El lado oscuro De los juegos infantiles 809-566-9393 Miguel Reciba la primera Dale Cuéntame El lado oscuro De ese juego infantil Que tú jugaste En tu infancia Infantil en tu infancia Infantil en tu infancia Está bien Está bien Está bien Es válido Cuenta Open mic Se fue Se cayó como que Se desesperan Dale Open mic Hello Sí, oye Le hablo al psicópata De aquí De Nueva York Ey, saludo El psicópata Me imagino que tú Tienes cuenta interesante Oye Uno de los juegos De esos juegos raros Que uno jugaba Cuando carajito Tú sabes Estas berenjenitas Que le hacían Cuello a uno Cuando uno tenía Dique papera Cuando es chiquito Para curarse ¿Cuál? Una bolita Que le hacían Berenjenitas Bueno, eso en los campos Que se usan De un cuello Cuando uno tenía Papera ¿Te acuerdas? Que se le hinchaba Ahí como lo cuchas La salmina Sí, sí Le hacían un cuello De esa berenjenita Esa berenjenita Nosotros cogíamos Una tabla Y le poníamos Una gomita Y la tirábamos Con eso Que el que le pegaban Eso Eso era un morado En la espalda entera Y nosotros Nos peleábamos Con eso Todo el mundo Y otra cosa También que uno Cogía pila Era Que uno cogía Los puestos de jugón Y lo quemaba El plástico Y andaba Bombardeando Las flores De la vecina Y por ejemplo Uno agarraba Los chubis ¿Te acuerdas de los chubis? Claro Los chubis Acido muriático Y aluminio Así Pasé hidrógeno Para las construcciones Pasé hidrógeno Eso explotaba Explotaba durísimo Loco Tú tirabas esa vaina Para las construcciones Y eso era el juidero Yo le voy a decir Ahora el juego Más violento Jamás visto Y le voy a pagar Quien supere este Ir al monte Buscar fogarate ¿Sabes lo que es fogarate? Mételo en un pote Batirlo Y ir a un coro Y explotarlo ahí Loco Pero eso no era ni un juego Es un crimen Es un atentado Es un atentado Discúlpame Es una materia en la guasa Mira Yo te voy a decir algo Miguel Uno de los juegos más violentos Que yo vi No sé cómo Nosotros lo llevamos A ese nivel de violencia Tú te tenías que tapar la cara Poner la mano atrás Y que alguien te diera Y tú adivina quién fue Cuando tú te voltearas Esa es ángel No sé cómo No me acuerdo cómo se llamaba Mano caliente Mano caliente Y tú te volteabas Decía Fue Miguel No, de mano caliente Ah, ese mano caliente Es verdad, a ver Ese mano caliente Mano caliente atrás Ajá Tú te tapabas Y tenías que decir quién era No sé en qué momento Los muchachos ponían creativos Alguien dijo Chancleta Y me falta emoción a este juego Y tú sentías el tablazo en las manos Como que tú despegabas en las manos Y tú cuando tú volteabas Te ves con un palo Que estaba en el suelo Y tú ahí Así, no Con una chancleta Con una chancleta Un pedazo Pero otro juego En ese mismo tenor Que era más o menos decente Por ejemplo Jugaron Geng A Geng, sí Que era tirando la pelota a la pared Si te caía la pelota Tenías que salir corriendo tu espalda Sí, sí Ese juego no es que fue sano Tenía su dificultad Pero alguien dijo A este juego le falta dificultad Le falta peligro Y dijo Geng mojado Sin camisa Geng mojado Una vuelta Como el matado Ay, ay, ay Hello Buenas Hello Hello La gente mía creo que Estamos aquí Cuenta La gente mía La gente mía La gente mía Están aquí, están aquí Mía se pega ¿Usted sabe lo que es Tepi? ¿Cuál? ¿Usted sabe lo que es Tepi? Tepi, no, no ¿Cómo es Tepi? ¿Cuál es Tepi? ¿Cómo es? Eso es con el dedo del medio El largo Pero te lo pones dentro del dedo Dentro del dedo gordo Y le das como una pingola Pero una pingola con potencia Eso era un juego trágico Que tú ibas a hacer Como un lanzamiento de béisbol Y terminaba dándole la muñeca Con ese dedo Mira Yo entiendo Mira Hay un cocotazo que es así Una pingola que es así Que yo nunca supe darla Pero un muchacho en el centro De donde yo trabajaba Táquete La daba tan duro Que había un niño Que me tenía desasiteado Porque la mamá trabajaba En una banca al lado Y él entraba todos los días Anesía con la computadora Y yo suelta el mouse Muchacho Y yo poniendo tiempo Y él suelta el mouse Y él es jodiendo Y él le dijo ¿Tú quieres que no me voy a amar niño? Digo yo ¿Qué tú vas a hacer? No tranquilo Y lo llamó Ven acá mi hijo Y le hizo así Con ese dedo En la cabeza Él tenía la cabecita rapa Y cuando le dio así Ve Que eso sonó Le hundió la cabeza No El niño se quedó así tranquilo Lo recetió Y le bajan tres lagrimones Seco Él no lloró nada Le bajan tres lagrimones secos El anuncio del indio Yo estaba esperando Que se desintegrara Así De a chines El niño salió Y más nunca entró al centro Más nunca entró Porque hay unos golpes Que como que te privan Te privan Tú no puedes reaccionar No puedes reaccionar ¿Qué ustedes dirán Por ejemplo Este es un juego Que desde que tú empezabas A construirlo Era peligroso El fufú Ay, ay, ay Que fufú para mí Es introducción al Colin 101 De verdad Porque el que alma un fufú Se baja con una gente Y siempre te dicen Siempre te dicen Cuidado que te importa Que te cae preso Sí Seguro Te saco un ojo Decían siempre Te tengo una raya Lo que hace es que tú Con dos chatas de tapas Las plastas Le saca los filos Y como La tensión El Beyblade dominicale El Beyblade La vocenosa Aquí de nuevo Versión oscura Voz negra Mis intervenciones No, de adelante Respectivas Es que no tengo Muchos amigos Entonces Todos los juegos infantiles Más peligrosos Que terminan En el mismo resultado El primero Confesarse Y el segundo Pasar tiempo a solas Con tu padrastro Bárbaro Mira Para salir de ese hoy oscuro En que tú no acabas de meter Mira Tú sabes que juego ¿Qué juego infantil? ¿Qué juego infantil? ¿Qué juego la llevaba a hacer? Hace tiempo con tu padrastro Loco Tú sabes que No, porque son cosas personales Pero tú sabes que juego Tú sabes que juego infantil Era muy peligroso Los fuegos artificiales De por sí Yo te voy a decir algo De por sí los fuegos artificiales Era peligrosos Porque una vez Se acotaba la varilla Para tirarla para los grupos Aparte de eso Nosotros lo llevamos al extremo Era meterle los tiros Como decíamos nosotros A botellas De cristal Y mandarte Y el juidero Y los cristales Ajá Y tú le dabas la vuelta Y los cristales explotaban Explotaban Loco Yo llegué a hacer Pleitos de fuegos artificiales Harry Potter Parece esa página Pero en cualquier momento Cualquiera perdió un ojo Así mismo era Vamos el mambo Hello Open mic ¿Cómo era ese? Loco Marinero Una vuelta Básicamente Marinero Cuéntalo bro Ponga hombre Que le duele a cargar Cuenta Marinero hermano Marinero Era que había Un círculo De personas De 5 Y de 10 Personas Un grupo Y tú Que uno en el medio Daba vueltas Con la mano Haciendo el saludo Cuando te dicen Saludo en culo Y dando vueltas Te van a hacer cosas Chacho Si reíse El que se reía Él se perdía Y uno le da una manita Que no le reíse En ese momento Mira Es que se reía Lo metían al ron A darle cocotazo Suerte que eran infantiles Los juegos Por suerte Hello Hello Hay una variante Del game ¿Cuál es el delta del game? Dale Oye Game con globo Game con globo Game con globo Si Tú tirabas la pelota Al que le diera Tú sabes que cuando tú Cuando te daba la pelota Tú tenías que ir a la pared A decir game Para que no te la pegaran Ahora Desde que te diera la pelota Si tú no la paraste Tú el que estaba en la tuya Te iba a entrar a trompar Hasta llegar a la pared A que tú digas game Pero los globos Eran los hematomas Que le daban al tigre ¿Verdad? En mi colegio Privaron un chamaquito Que se lo llevaron por el hospital Y pensamos que íbamos ahí Todito presos Bárbaro Tú sabes que había La cacería de lagartos Como nosotros decíamos Al lagarto allá Que con pincho Y con un palito de bolón Que era salir a casarlo Pero un amigo No sé si yo lo había contado aquí Pero un amigo llegó al extremo ¿Te están contabilizando? Sí No sé Porque yo no llevo la cuenta de eso Pero pasó a real Saludos para Huguito Yo te dije que Huguito tenía En su casa La primera alarma que existió La tenía Huguito Él estudió electrónica Por internet buscando vainas Y él armaba los planos Él mismo loco Él puso una bocina Una vaina Y él puso que tú entrabas Y sonaba Una alarma en la casa Te estoy hablando a ti De los 2099 por ahí Huguito la hizo en su casa Con alambre Y él siempre vivía inventando Nosotros cazábamos lagartos Un día yo llegué Y encontré a Huguito Torturando a un lagarto Él lo tenía amarrado Y él le daba con un negativo Y un positivo Y cuando yo llego Lo escuchaba que le decía Dí que Confiesa Confiesa Y yo ¿Y qué tú estás esperando Que él te diga? Y era lagarto negrecito O sea que le pones negro De colores Y él confiesa Oye Yo no sé quién Que no vaya más Hay una sociedad protectora De lagarto Exacto De lagarto Protección de animal Alguien va a venir por nosotros ¿Por qué carajo Tú cazas lagartos? Yo no sé ¿Qué diante tú vas a hacer con eso? Loco porque es que Mientras más chamaquitos Tú tienes juntos Más violencia hay de por sí Y no es porque son malos Es simplemente porque Hay menos neuronas funcionando Y lo que prevalece El espíritu cavernícola La estupidez Eso es como cazapajaritos Lo mismo Lo de los lagartos A mí me traumó Porque decían Que si tú matabas a un lagarto No te daban agua en el cielo ¿Te dijeron? De que no entraba al cielo No sabía eso Loco, sí No me sabía eso De esas frases Eso decían siempre Que son de que no vamos para el cielo Que no te dan agua Entonces yo decía Que yo Como yo voy para el cielo Yo no me quiero morir de hambre en el cielo Yo siento que eres sediento No, men Vamos a seguir tomando llamadas En el open mic El lado oscuro de los juegos infantiles Dale Open mic, buenas Open mic, buenas Bueno, muchachos ¿No es lo que dicen? Bien ¿Tú sabes qué juego Era psicópata, psicópata? Mano caliente, brother Mano caliente Era Sí, con las manos Un coro Nos reuníamos Se quedaba uno Con la pared Con la cara tapada Y te daban un fuetazo Exacto Porque había otro que era Sí, no Entonces, oye ¿Qué es lo que sucede? Yo tenía un pana Que ese se huelía Cuando se iba a jugar Y se enganchaba una samurai Con paia En la parte Mierda, loco Padate durísimo Padate con la samurai Él no te daba en la mano Él te daba en la nalga Con la pierna En el talón En la cabeza En todos los lados En la espalda Loco, yo cogía de la samurai Cuando pa' jugar a Belluga Y yo pasaba por el run Tres veces Y cada vez que pisaba Me llevaba cuatro Enganchaba El diablo El diablo Cada vez que te Cuando tú venías pa' Y la sacabas Cada vez que tú pisabas el run El diablo El diablo Sí, abajo Te quedan Open mic Buenas Hello Hello Cuenta ¿Cómo te dieron golpe a ti de chiquito? Con la excusa de que era un juego Brother, mira A mí me agarran No sé si tú llegas a jugar El matado Claro Con una bola media vacía Sí Una bola media vacía Y te daban con eso Compadre, mire Te mataban Te mataban Usted ponía a pensar Brother, tú que te quedas ahí ¿Cómo uno accedía a jugar a su juego? Sí Cuando te lo explicaba Unos niños Dicen Vamos a jugar al matado Tú no te crees que era afuera Tú no te crees que era afuera Al matado Dicen ¿Qué es lo que se coge el golpe? Está bien Con tal de tener amigos Tú no lo ha entretenido Porque tú esquivas Porque tú esquivas Tira la pelota Pero cuando te agarras No vendía ahí Eso Sí Era así, loco Yo era duro esquivando Y se comenzaban a quillar Y se ponían contra mí Y dije no Y tú ves que me tiraban una Y en vez de tirármela Le daban un pase al otro A que estaba trae de ti A que estaba trae de ti ¡Pah, loco! Me dieron un vejigazo en la cara Con una spalding vacía ¿Sabías que dejaron el spalding? ¿Pero te vieron en la cara O en el spalding? Había una Que jugábamos allá Cuando pusieron la cancha De básquetbol Por primera vez Fue con un solo aro O sea, no se podía jugar a quinteto Era tres nada más Un trepa tres ¿Qué regidor la puso? Ni me acuerdo El asunto es Que nosotros no inventamos un juego Que se llamaba Básquet lucha ¿Cómo así, Miguel? ¿Cómo así, Miguel? Ya tú puedes entender Cómo era el concepto Básquet lucha Era que la única regla Era que tú no podías hacer Ni rolling Ni outside Y ya Después Era que el pío venía Caldíame ¡Tum! Ya ¡Bum! ¡Loco! Así jugaban los tigres De la iglesia Gente que salió Con yeso de ahí Con yeso Los tigres de la iglesia Por mi casa Jugaban así Era lo más interesante Ve Diez tigres Mentándose la madre Y el cura Dije ¡Saludos, muchachos! ¿Cómo va todo? ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? Es la más suya Open mic Buenas Saludos, buenas Saludos, papá Estamos bien activos Cuéntanos Todo bien Te hablo el pecero Bueno El pecero Un juego que me gustó a mí O de peso O de peso Fue el escondido chino ¿Tú me explica por qué? Explícanos Así ¿Qué pasa? Tú sabes que en el escondido chino Siempre hay varias mujeres Que se ven bien Y hay algunos pellejos Espérate, espérate No, tú tienes que explicar Porque el escondido Es la ONU De los juegos infantiles Porque está el chino La americana La americana ¿El escondido chino ¿Cómo es? ¿Cuál es el escondido chino? El escondido chino Edítalo, edítalo Está bien Eso mismo No sé cuándo dice Exacto Es el mejor de los casos ¿Qué pasa? Ya yo veo que yo era feo De chiquito Cuando yo estaba jugando Yo estoy con mi segunda Mentalidad de niño Pero maldado Voy a guisar aquí Me toca la mago hermosa Cuando llego Un pellejo a la Golden Blue Ya tú sabes Estás jugándome Digo un pellejo a la Golden Blue Ese era el lado oscuro Papá ¿Tú te acuerdas Que a mi amigo Le pasó eso a mi amigo Saludos para el pa' Goldie Le pasó eso Cuando jugábamos La botellita Era uno de esos juegos La botellita ¿Tú jugaste la botellita con Goldie? No, no, no Entre ellos dos A Goldie le pasó algo A una botellita Oye, ¿qué pasó con la botellita? Era un besito Un piquito Cuando tocaba con la tipa Un piquito A Goldie lo que le pasó Que le pasaba mucho a nosotros Que estábamos jugando Era que tú decías No me lo de ahora Vamos a acumularlo Para dar una chulia Entonces Cuando venía ¿Cuál era la tasa de cambio? Ya tú llevas dos Papá Ya llevas tres Y lo que a Goldie le pasó Que cuando ya llevaba como cinco Con la carajita que le gustaba La mamá fue a buscarlo Camina Acotate Regresamos con más Del Open Mic Regresamos con más Un, dos, tres, cuatro 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 Gracias.